Lo que tengamos que corregir dentro de lo que fueron los errores de este partido lo chargaremos puerta dentro de los jugadores. Me hago responsable de esta dura derrota. Hasta el primer gol el equipo fue competitivo. En el segundo tiempo con mucha dignidad siempre intentamos jugar. El rival tuvo contundencia y nos golpearon en momentos claves del partido. Entre el primer y el segundo gol nos desconcertamos, no pudimos hacer pie y no hay excusas a entrar al Fuerzo Superior.